Y nuevamente la policía reportó un homicidio de un recién nacido. Esta vez los hechos ocurrieron en Quetzaltepec. Este caso se suma a los tres lamentables casos anteriores donde se registró el homicidio, infanticidio, podría ser también el término, a usarse de bebés días atrás en diferentes puntos del país. Veamos. Cuatro bebés han sido asesinados en menos de dos semanas, según la Policía Nacional Civil. En las últimas horas, un recién nacido fue localizado sin vida en Quetzaltepec, La Libertad. El bebé había sido lanzado a una cuneta en una calle oscura y desolada, generando indignación en los habitantes, quienes lo catalogaron como un acto inhumano. Fíjese que para mí es una injusticia, pues porque en realidad si traemos hijos al mundo, pues creo que deberíamos de ser los responsables y no actuar de esa manera. Según la información que han dado, sí, verdad, sí asesinaron a la niña y la tiraron ahí, pero es bien inhumano lo que hicieron. Un acto inhumano, pues un angelito y la verdad que sí deben de pagar esas injusticias que se hacen. A este repudiable caso se suma el homicidio de un bebé de ocho meses, quien según la PNC presentaba varias lesiones y había sido trasladado desde Usulután hacia el Hospital Blum, donde falleció. El hecho ocurrió el 8 de abril. Mientras que en Monte San Juan, Cuscatlán, se reportó otra escena de homicidio de un recién nacido, quien según la policía fue lanzado por su madre a una fosa séptica luego de dar a luz, siendo localizado el 3 de abril. Y otro de los crímenes cometidos con lujo de barbarie fue el de un recién nacido, que según la PNC habría sido asesinado por su madre, identificada como Hada Estefanía Mata de 24 años, en la residencial Veranda Santa Tecla La Libertad, ya que según las autoridades, tras dar a luz a un niño, lo asfixió y después lo mutiló con un cuchillo y lanzó parte de los restos por las tuberías de aguas negras. Por lo que está siendo procesada por el homicidio agravado de su hijo, y tras realizarse la audiencia inicial, el juez ordenó que continúe en prisión tras valorar las evidencias presentadas por la Fiscalía General de la República. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.